La receta del día de hoy es una receta muy fácil y rica que lo vamos a hacer con nuestra master cooker y para esto vamos a necesitar los ingredientes que ven en pantalla lo primero que vamos a hacer es agregar el agua y el azúcar en nuestro recipiente de acero inoxidable de la master cooker para esto lo vamos a pesar todo al lado en la balanza que tiene la master cooker luego vamos a configurar la temperatura 80 grados aproximadamente sin tiempo y esto vamos a ver que está listo cuando tenemos un caramelo como el que les muestro a continuación luego lo vamos a poner en la base de nuestros recipientes o moldes estos pueden ser individuales o pueden ser uno grande mientras nos quepa en nuestro aroma cuando ya hayamos llenado la base de nuestros recipientes vamos a proceder con el resto de la receta ahora tenemos que agregar la leche que estaba previamente pesada en la master cooker y agregamos el azúcar, los huevos y la vainilla luego de esto la configuramos en velocidad 2 o 3 aproximadamente por un par de segundos y tenemos nuestro plan listo, tenemos que agregarlo en los recipientes llenar hasta 3 cuartos de su capacidad aproximadamente y luego tenemos que llenar nuestro vaso de acero inoxidable limpio con agua esto para que se cocinen nuestros flanes vamos a poner nuestra tapa, esta vez sin la tapa transparente que va al medio y vamos a poner nuestro aroma como les muestro en el video y de esta manera tapando nuestros flanes con aluminio vamos a dejar que se cocinen por aproximadamente 45 minutos ustedes lo pueden ir revisando y cuando tenga una textura de jalea es porque está listo y